¡Suscríbete al canal! Mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada que verte solo mía, mi propiedad privada Para que sepan todos a quien tú perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada que verte solo mía, mi propiedad privada